No digas Andrés y Dios, Dios y Andrés me enseñó a decir esto y me encanta enseñarle en Unidas y en mi familia me dijo Kelly no digas yo soy una mujer ansiosa Tú dices yo soy una mujer que batalla con la ansiedad, yo quiero que tú cambies tu lenguaje, tú no digas yo soy una persona deprimida No, tú eres una persona que está batallando con depresión pero tú no eres una persona deprimida, tú no eres una persona ansiosa Tú no eres una persona enojona, tú no eres una persona temerosa, tú no eres una persona fracasada Eres una persona que está batallando con eso pero somos lo que Dios ha determinado que somos Y entonces esa segunda vez que me pasó me dijeron necesitas ir a urgencias y fui a urgencias Y esa noche descubrieron mis niveles de sodio estaban por los suelos, de hecho los médicos, una gran amiga, doctora, internista Me dijo no entiendo cómo es que estás parada y cómo te puedes mover con estos niveles que tienes Y dije pues total, en fin me trataron mi asunto de sodio, obviamente me suspendieron la pastilla Y resulta que me dieron gramos y gramos y muchos como gramos literal de sodio que tenía que estar tomando En cama, mil cosas y mis niveles de sodio gracias a Dios se nivelaron y me hicieron muchos estudios No tenía nada mayor, la conclusión fue que fue la pastilla, hasta me hicieron una resonancia magnética No tenía nada sino que mi sodio estaba por los suelos, lo pudimos restablecer Te cuento eso porque cuando ya estaba bien mis niveles de sodio Seguía mareada, seguía mareada y si me paraba cualquier cosa el cuarto giraba Y bueno entonces te digo que me hicieron muchos estudios, nada salía, nada salía, nada salía, no tenía nada Claro que yo estaba segura por muchos momentos que me iba a morir, no salía nada y no salía nada Entonces por fin mi internista me dijo pues necesitas ir a ver a una psiquiatra Porque lo que tú tienes en base a todas estas pruebas médicas es que no tienes nada Tienes ansiedad y estaba teniendo diferentes ataques de pánico que si has tenido uno sabes que eso es terrible Te duerme en las manos, te da caquicardia, sientes que te vas a morir, es horrible Y entonces me mandó con psiquiatra pero yo no quería ir Yo estaba en mi cama leyendo el Salmo 139 Dios ministrándome y todo eso la verdad Pero no quería salir a un lado porque me daba miedo de que como estaba mareada Si me iba a desmayar en algún lado y pues me iban a saltar, algo me iban a hacer Dije pues aquí si tengo que vivir aquí el resto de mi vida aquí vivo Y la verdad es que ahí si me empecé a deprimir porque no podía hacer nada No podía atender a mis hijos, no podía estar con mi esposo, nada, no podía hacer nada Y un día Andrés entró al cuarto y me dijo Kelly No me importa si te tengo que llevar cargando pero te voy a llevar Entonces casi me llevó cargando pero me llevó y fui Y empecé a hablar con esta doctora, me empezó a explicar un montón de cosas Yo de entrada le dije yo no quiero estar aquí, estoy a fuerzas Me salió el lado súper valiente de Kelly No quiero estar aquí y le dije no quiero venir el resto de mi vida Estoy aquí porque mi esposo me obligó Pero creo que si tengo un problema Entonces me dijo no te preocupes te voy a ayudar Te voy a dar algo y le digo gracias a Dios por esta mujer médico Y no vas a venir el resto de tu vida Pero no puedes esperar que en dos semanas Yo corrija un problema que tienes 38 años con él Fue difícil para mí asimilar eso porque según yo nunca nunca tenía un problema Mis papás llegaron a cancelar viajes cuando yo era niña pequeña Porque yo me ponía muy ansiosa Decían nunca van a volver, me ponía histérica Y llegaron a cancelar viajes para regresar y estar conmigo Me empezó a explicar esta doctora de cosas de mi nacimiento Yo fui bebé prematura, nací como a los 32 semanas Me empezó a explicar cómo hay diferentes cosas que suceden Incluso en bebés prematuros Yo pasé seis semanas en una incubadora sola Me empezó a explicar un montón de cosas que realmente me sanaron Porque yo toda la vida y a lo mejor tú que estás viendo Dices pero por qué no puedo, por qué, por qué esto Si yo creo, yo creo en Dios Y yo sentía que el enemigo me decía tú no tienes suficiente fe Y tú eres pastora y tú esto y tú aquello Y me sentí muy atacada y cuando este médico Ni siendo cristiano me empezó a explicar muchas cosas De mi cerebro que yo no entendía Que me sentí libre, el punto es que desde entonces He estado atendiendo este asunto Y Dios me ha estado haciendo cada vez más libre Y lo que pensé que era mi final Iglesia ha terminado siendo el principio De algo maravilloso que Dios tiene para mí Y creo lo que dice Génesis 50 verso 20 Que dice ustedes pensaron hacerme mal Este es José hablando Y si ustedes pensaron hacerme mal Pero Dios cambió todo para bien Para hacer lo que hoy vemos Que es darle vida a mucha gente Y yo lo creo así Y el punto principal de lo que yo quiero Que yo quiero que tú creas Sí anótalo y todo eso Pero quiero que tú lo creas Y es que Jesús cambia todo para mi bien Jesús cambia todo para tu bien Y además quiero decirte que Jesús usa Lo que nunca pensé para mi victoria Y Jesús quiere usar lo que tú dijiste Nunca, nunca Jesús quiere usar eso para tu victoria Y yo te pregunto a ti el día de hoy ¿Cuál es tú nunca, nunca? Quizá tú estás diciendo No, yo nunca, nunca voy a admitir Que tengo este problema Yo nunca, nunca quiero ir a atenderme a esto Yo no sé que sea Pero ¿cuál es tú nunca, nunca? No es más, a veces mucho más que uno Pero yo tenía ese Y aunque es difícil, sabes Necesitas creer como yo En su momento lo creí Y lo sigo creyendo Que Dios va a usar esto Para mi bien Y que cuando rindo todo Soy lleno de todo lo que Jesús es Mientras yo no rindo lo que yo soy Lo que yo tengo y lo que yo cargo Nunca voy a poder ser lleno O lleno de todo lo que Jesús es Y cuando soy lleno de todo lo que Jesús es Que Jesús es amor Que Jesús es perdón Jesús es paz Jesús es gozo Jesús es sabiduría Jesús es claridad de pensamientos Entonces voy a poder caer confiado En los brazos de amor de Jesús Y hoy puedo decirte Tres años después Que lo que me pasó Fue lo mejor que me ha pasado Hasta el día de hoy Y todo Dios es tan bueno Que causó O no causó Pero usó El hecho de que yo tuviera Un problema de sodio Que era realmente algo secundario Para ayudarme a resolver Mi asunto de ansiedad Porque yo no lo iba a atender Yo no lo iba a atender Entonces yo veía la mano de Dios Permitiendo que Kelly Tomara incluso esa pastilla Bajaran mis niveles de sodio Para que yo viera Cuál era realmente mi problema Entonces Dios tiene sus maneras Él nos ama tanto Que no nos deja ir Tenemos que enfrentar y pelear Para el avance del reino de Dios Y nuestro bienestar todos los días Todos los días Es una lucha Pelea y vence cada día Todos los días Hace poquito Quiero darte un ejemplo Hace unos días Mi tipo de ansiedad es como De que me voy a morir De siempre estar alerta De que va a suceder Alguna tragedia No me deja descansar Mi mente digo yo se viaja Puedo estar Y está bien O sea voy a ser súper honesta Puedo estar predicando Puede Andrés estar predicando Y yo puedo estar pensando Alguien va a entrar por la puerta Con una pistola Y le va a disparar a Andrés Ese es mi tipo de ansiedad Y no soy orgullosa de decirlo Pero es mi tipo de ansiedad Y hay muchos diferentes tipos de ansiedad Pero yo fui a arreglarme las uñas Porque me encanta arreglarme las uñas Hace tiempo Y quiero hablarte de vencer Todos los días Porque yo ya estaba Con mi tratamiento Estoy avanzando en Cristo Estoy leyendo la palabra Fui a arreglarme las uñas Y antes de ir a arreglarme las uñas Le dije a mi hijo Lucas, Lucas Te voy a marcar Al celular Y me vas a contestar Y todos los adolescentes Te dicen Sí, claro mamá Ajá Entonces Claro que llego a la plaza Porque Lucas estaba cuidando a Sofía Llego a la plaza Le llamo 14 veces A mi hijo amado Y no me contesta No me contesta Entonces mi mente Empieza Alguien se metió a la casa Dejé el gas prendido Explotó Alguien lo secuestró De verdad Te pueden reír No pasa nada Estoy bien Y me caché Dije me voy a ir Me voy a ir Que madre tan irresponsable Que se va a arreglar las uñas Y a lo mejor algo le pasó a mis hijos Y me Pero me conozco al mismo tiempo Me conozco Porque ninguna de mis De las cosas que me he preocupado He pensado que van a pasar Han pasado También analiza eso Cuántas cosas de los que has temido Que van a suceder Han sucedido Realmente en mi caso ninguno Y dije no me voy a quedar Dije esta vez No me voy a dejar vencer Y me quedé Claro que Lucas nunca Nunca contestó el teléfono Y estoy así como que batallando Y que madre tan irresponsable Y al mismo tiempo Como si tuviera dos angelitos aquí No Este O como se llame Que no voy a quedar El punto es que me quedé Y eso para mí Fue algo grandísimo Que no me voy Mis hijos son de Dios Todo está bien Cálmate Kelly Empecé a recitar la palabra de Dios Y claro que llegué a la casa Y que creen que mis hijos Estaban viendo una película Ay perdón mamá Es que no lo escuché Imagínate Pero mi vida hasta ese punto Había sido Dejo todo Porque es el fin del mundo Pero vencí Pero es algo que tenemos que vencer Todos los días No es como con una Poco a poco se hace menos Al pasar el tiempo Pero es una lucha constante Que necesitamos Ir ganando En cada área de nuestra vida Y sigo encontrando victoria Cuando sigo peleando Y creyendo que Jesús Está conmigo Segunda de Timoteo 4.7 Dice He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Y otra versión dice He permanecido fiel Vamos a pelear La buena batalla Y vamos a acabar Esta vida Y antes de irnos A la vida eterna Con Jesús Pudiendo decir Cada uno de nosotros He peleado la buena batalla He guardado la fe He permanecido fiel Saben quiero testificarles Porque si es mi historia Pero también es una Es un testimonio De que este próximo mes De noviembre Voy a empezar Por orden médica A tomar Mitad de la dosis De lo que tomo Para mi ansiedad Ya tomo la dosis mínima Pero me han dicho Vas tan bien Que te vamos a reducir Por dos meses Tu medicamento Y en dos meses Ya no vas a tener Que tomar nada Y estoy muy agradecida Con Dios por eso Y me siento honrada Puedo decirte Hoy que me siento honrada Que Dios Me eligió Por decir así Me confió Esta batalla Para ser ejemplo De esperanza Para alguien más Y yo lo veo Como un Y digo Dios Gracias Por permitirme ver esto Y yo quiero terminar Diciendo Ya se me terminó El tiempo Pero si tú eres Una persona Que está batallando Con algo en tu vida Y quiero usar mi ejemplo No digas Andrés Y Dios Dios y Andrés Me enseñó a decir esto Y me encanta enseñarle En Unidas Y en mi familia Me dijo Kelly no digas Yo soy una mujer ansiosa Tú dices Yo soy una mujer Que batalla Con la ansiedad Yo quiero que tú Cambies tu lenguaje Tú no digas Yo soy una persona Deprimida No Tú eres una persona Que está batallando Con depresión Pero tú no eres Una persona deprimida Tú no eres Una persona ansiosa Tú no eres Una persona enojona Tú no eres Una persona temerosa Tú no eres Una persona fracasada Eres una persona Que está batallando Con eso Pero somos Lo que Dios Ha determinado Que somos Y somos una creación Maravillosa Y por eso Te doy gracias Eso lo dice El Salmo 139 Y yo quiero Que tú puedas decir Cualquiera que sea Tu situación O tu momento Tu paso En este peregrinaje Que tú puedas decir Y creer No yo soy Una creación Maravillosa Lo sé muy bien No eres una creación Defectuosa No eres una creación O una persona Que Dios se le olvidó Darte algo Que necesitabas No tú eres Una creación Maravillosa Creada perfectamente Conforme a la voluntad De Dios Jesús dice esto Y tómalo para ti Les he hablado De estas cosas Dice Jesús Para que en mí Tengan paz En el mundo Tendrán aflicción Pero tengan valor Yo he vencido El mundo Así que tengan valor Tengamos valor Porque Jesús Tiene paz Y Él ha vencido Este mundo No importa tu reto No importa tu momento No importa tu problema Jesús es Dios De paz Dios de victoria Y Él está contigo Y yo estoy creyendo Juntamente contigo Que así como Dios Lo ha hecho en mi vida Y lo sigue haciendo Lo hará para ti También Suscríbete a nuestro canal Y si te gustó este mensaje Compártelo Y sé de bendición Para otros No olvides también Darle like Y comentar este video Para que juntos Podamos seguir llevando El precioso mensaje De la cruz A las naciones